¡Suscríbete al canal! Cada semana, para crear la combinación perfecta, todo cuenta. Maquillaje, peinado, atuendo, historia para impresionar a nuestros jueces. Jueces que vienen muy exigentes y es que la verdad los retos van a estar más difíciles con un presupuesto limitado, pero con el fin de llevarse el título de la mujer más estilosa de México y ese gran premio. Esta semana, nuestro panel de jueces dará un giro, ya que nuestra maravillosa Edith González no estará con nosotros, pero será un hombre que con su conocimiento de la moda lo ha llevado a ser conductor de varios programas fachonistas. Él es amigo de este programa, él es Apio Quijano. Estará con nosotros y viene muy, muy exigente. Además, también queremos recordarles que si usted también puede ser parte de este es mi estilo, participar con nosotros, ¿cómo? Pues entrando a la aplicación Tebas Teca Conecta y descargándolo. Es totalmente gratis, así que hágalo ahora. ¿Quién será la participante con la calificación más alta? Lo sabremos en unos minutos, pero antes vamos a saludar a nuestros hermosos jueces. ¿Cómo están? ¡Vane! ¡Qué guapa! ¡Ay, gracias! ¿Y ese escote? Pues ya ven. Óyeme, Vane, pero hoy... Aquí para darle buen lunes a todos. Muy bien. Vane, ahorita vas a tener que referir a nosotros de una manera diferente. Así es. Sí, porque ella es Shanique de Calcuta y yo soy Mahatma Salomón. Porque hoy tenemos invitado... ¡Exacto! ¡Apio Quijano! Ah, pero además, déjame decirle, no es simplemente hoy, es toda la semana. Así que estamos felices de tenerte con nosotros y cuéntame cómo vamos a ser como juez porque ya conoces a alguna de las chicas. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle todos los comentarios maravillosos que recibí en las redes, son lo máximo y la gente, los quiero y les mando todo mi amor. Pues yo voy a ser muy honesto, yo no doy ni cuatros ni cincos porque por lo que estoy viendo no lo tendrán. Y... Digo, perdón, pero... Y algo que también es muy importante de mi parte, ninguna es mi amiga. Creo que mi objetivo de ustedes es que salgan, salgan, destaquen y que realmente puedan demostrar un estilo y funcione allá afuera. Entonces, pues no voy a ser así como de... A mí sus justificaciones no me importan, me gusta o no me gusta. ¡Tras! ¡Mana atrás! ¡Ay, tan que estrés! Y les mando besos, qué gusto verlas. ¡Ya van a mil! ¡Nunca están bien! Yo estoy sudando, ¿eh? Yo estoy sudando ya y yo soy sentada en el otro lado, pero vamos a saludar a estas chicas. ¡Bienvenidas, lindo lunes! ¿Qué tal con ese comentario? ¡Las recibo! ¡Qué emocionadas! Nosotros también lo queremos. Muy motivadas. ¿Están motivadas, tan felices, tan felices, tan felices, tan felices con nosotros? ¡Sí! ¡Hemos aprendido! Oye, pero eso es como... ¡Sí! ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Tenemos retos muy interesantes, varios, con poquito, poquito presupuesto, pero confiamos en su habilidad de ir de compras, conseguir y demostrar que son las chicas más creativas que hay en todo México. ¿Va? Así que, ¿aceptan el reto? ¡Sí! ¡Claro! Pues muy bien, como pueden ver también, hay un lugar vacío, pero no por mucho tiempo, porque le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera participante de esta tarde y ella es Silvia Alejandra. ¡Hola! ¡Buenos días! Silvia, bienvenida a Este es Mi Estilo, la verdad. Súper emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es increíble que puedas estar en un espacio donde podamos romper un poco el estereotipo del tipo súper delgadito y que también las tallas extras podemos estar acá. Así es, claro, aquí, mientras tengas estilo, como te comentaba, te mantienes a la competencia. Si no, no importa la talla, ¡se me van! Aquí con estilo. Muchas gracias. Antes de comenzar a platicar un poquito sobre lo que tienes puesto, cuéntame de ti. Yo soy modelo de talla extra, tengo 26 años, soy de aquí, de la Ciudad de México y pues nada, estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué quieres estar aquí? Porque quiero demostrar que no necesariamente los cuerpos delgados, solamente son los que se ven bonitos con la ropa. Ah, muy bien, así que ¿vienes a quedarte con el espacio y ganar 50 mil pesos? Espero que sí, voy con todo. ¿Vienes con todo? Sí. ¿Tu familia te apoya? Sí, súper. Ya estás viendo los consejos de momento, ¿escuchaste algunos de los consejos de los jueces? Muy importante, ¿eh? Los veía en la televisión y pues espero tomarlos en cuenta, más bien los voy a tomar en cuenta y espero hacer mi mejor desempeño. Bueno, pues muy bien Silvia, ya sabemos que ves el programa, ahora sí, cuéntame, sabes que a mí me gusta hacer amistades, confianza, nos contemos todo. Está padrísimo. Cuéntame quién es tu rival más fuerte. Yo creo que sería Mayra porque me encanta su estilo, también Crisia me gusta porque es Tim Curvy y no sé, Italia también me encanta, yo creo que la que menos me gustaría, bueno, la que menos me gusta como se veis es Lucía, pero pues no, nada personal. Lucía, no, no es cierto. Te presento a tu mejor amiga. Hola. Hola, mucho gusto. Ah, es que todos quieren obviamente los 50 mil pesos, nadie quiere ser eliminado, pero amo esos momentos de amistad real, ay qué bonito, mi corazón se infla de alegría. Pero bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues mira, me peleé con el novio, terminamos, después de un tiempo me invitó a cenar y así es como me iría con él. O sea, así empiezo yo la semana, así con rupturas amorosas, como si fuera tan fácil. ¿Y ahora te vas a dónde otra vez? Me voy a cenar para que vea, no, con el novio. O sea, me peleé con él, me va a invitar a cenar, el reencuentro. Ah, pues ya no lloro, ya está bonito. Sí. Ok, te invito a pasar. Gracias. Es el reencuentro con el novio, tiriririri, quiere impresionar. Por eso el escote. Aquí estoy. Sí, justo. Para que vea lo que se perdió. Dejen lo que te perdí. Para que vea. O dice, te voy a dar una oportunidad, pero no. Sí. Eso me gusta más. Lucía, ¿cómo estás? Te presento a tu amiga Silvia, cuéntame ahora. Hola, Lucía. ¿Qué tal su look? Hola, Silvia. Este, nada más te comento, seguramente te preocupa, más bien no te, dices que no te gusta mi look porque pues te preocupo, más bien, ¿no? Puede ser también, es una probabilidad igual. Seguramente. Oye, pues yo te veo como básica. Ok. O sea, sí, muy sensual y todo, pero muy básica. Ok. Le hace falta arriesgar más. Sí. Yo te invito a pasar con nuestros jueces a ver qué es. Muchas gracias, Duane. Ay, chicas, qué lindas, así me gusta. Silvia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, la verdad es que justamente ahorita que te veo tuvimos el gusto de platicar. Sí. Y para la gente que no lo sabe, coincidimos en un evento de moda de los más importantes que tenemos en México. Sí. Tuve la oportunidad de ser conductora y justamente Silvia era una de las modelos. Así que efectivamente es modelo de talla grande y me encanta tenerte en este es mi estilo. Y la verdad es que más adelante me gustaría ver tus propuestas de moda, pero lo que resalta el día de hoy es tu conocimiento de moda y sobre todo de tu figura. Un vestido envolvente nunca falla, siempre favorece, lo hemos platicado muchísimas veces, el tema de tener el volumen en la parte de abajo, la manera en la que cae, el escote profundo, el tacón justamente, el ancho necesario para que también se vea proporcionado con tus piernas y el estampado chiquito, pues sin duda es una buena elección. Es una prenda que te favorece muchísimo. Quizá en la bolsa puedes jugar con el tema de las proporciones, son ciertos detalles, pero la verdad es que para ser tu primer día y para llegar, pisas y pisas fuerte. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, bueno, te voy a decir, digo, si tu idea era ir a conquistar al hombre nuevamente, creo que no era el objetivo porque no. O sea, parece que vas como de luto. O sea, yo siento que si vas realmente a hablar con él y a enseñarle quién eres, como que debes de verte más flashy, o sea, brillar, verte con más energía, verte sí sensual, pero desde otro punto. Como que me da gusto que efectivamente también reconozcas que el acinturarte le da una forma a tu cuerpo muy bonito, pero ese vestido se te ve corto, tanto de las mangas como en la parte del vestido en la parte de arriba. Parece que no es como si fuera un vestido corto, sino que te quedó corto. Ah, ok. No, no, a mí no me gustó, me genera moiré, el moiré, quiero aclarar, el moiré es cuando te marea un poco una textura de que puntito, puntito, puntito. Y siento que si vas a usar escote, sí deberías entonces de marcarte un poquito aquí porque si no se te ve demasiado plano, entonces no logras el objetivo. A mí la bolsita no me gustó, la verdad, y siento que creo que podrías hacer algo mucho más interesante y sobre todo si vas a ir a conquistar a tu hombre. Ok, gracias. Silvia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Este es mi estilo. Silvia, yo lo que te quiero decir es que yo creo que uno de los retos más importantes que tienes que enfrentar y que enfrentan todas las mujeres que son talla plus o que son curvy, como les decimos, el reto más fuerte es el no verse mayor de edad. Ok. Porque es algo que sucede muy seguido. Las mujeres que son de tallas grandes tienden a verse mayores. O sea, tú tienes 26 años, eres una chava súper joven, estás guapísima. Gracias. Me parece que sí conoces tu cuerpo, me parece que tienes muchas, muchas virtudes. Me generas una gran esperanza porque la verdad es que hoy no vienes tan mal, pero lo que yo no quiero es verte con cosas básicas. Y hoy siento que vienes como básica en el sentido de que pues traes un pequeño vestidito y pues las sandalias normales y eso. Entonces, yo creo que si estás entrando con cierta fuerza, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que crees que te diferencia de las brujas que tienes atrás? Pues yo creo que la actitud, las ganas que todas tenemos, pero a mí en lo personal, el cuerpo, el poder inspirar a niñas que están en su casa a realmente sentirse seguras y que si yo puedo, ellas también pueden. Muy bien. Muy bien, es momento de darle su primera calificación a Silvia Alejandra. ¿Están listos? Ya se están ríos, algo traen. Es que cada cabeza es un mundo, Vanessa. Literal. Ahora. Ahí están, Dios. ¿Por qué un cuatro? Porque creo que para arrancar, o sea, como es su primer día, la verdad es que yo veo que viene muy bien porque tiene el conocimiento de su cuerpo, entonces de aquí en adelante sí le voy a exigir que muestre las propuestas de moda, pero... Pero, o sea, con un cuatro, ya, o sea, ya, ¿qué puede, qué puedes esperar? ¿Qué le puede esperar? Un cinco. Ah, no. Y también puede esperar, si viene mañana vestida igual, un tres, o un dos, o un uno. ¡Ay! O un cero. Pues cada quien, cada quien. Ay, Silvia, te ha tocado una semana difícil. Pero ya sabes, tienes que proponer, están en la octava semana y aquí no se regala nada, ¿va? Sí. Pues muy bien. ¡A trabajarle! Ahora vamos con la participante número dos, ella es Crisia. ¡A trabajarle! ¡A trabajarle! ¡A trabajarle! ¡Cristia! ¡Cristia! Hola, Bani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ganadora de la semana pasada junto con Mayra. Sí. ¡Contenta! Sí, muy feliz, la verdad. Tengo una noticia. Ay, ¿cuál? Que ahora, cuando uno entra a este nivel, los jueces se exigen más. Sí, estoy preocupada, pero, como decían, ocupada más bien. Entonces, echando muchas ganas. Muy bien. ¿A dónde vas con este look? Yo con este look voy a la fiesta de compromiso de mi prima. Va a ser en un salón jardín, en la tardecita. ¿Es en un jardín? Salón jardín. O sea, va a tener duela. Ah, va a tener duela. Aquí el salón jardín es salón, o sea, pero los que están abiertitos. Que sí tienen... Fiesta de compromiso, tarde-noche. Muy bien. Ya por fin le pidieron matrimonio, entonces, pues... ¿Se iba a quedar o qué? Ya, ya casi. Ya casi. Ya me estaba espantando, preocupando. Pues muy bien, te invito a pasar. Gracias. A ver, Silvia. Hola. Hola. Oye, me encanta. Me encanta tu blusa, me encanta el cuello V. Justo ese es el buen tip, que resaltamos nosotras las más llenitas. Pero está padrísimo. Me gusta mucho. Lo que no me termina de encantar son los shorts. Me hubiera gustado más que fuera una falda, para que igual no estuviera tan entallado de atrás. Pero los zapatos están padrísimos. Me encantas tú toda. Ay, muchas gracias. Tienes una falda. Tienes una falda. Sí. Ay, te invito a pasar. Ay, gracias, Duany. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Igualmente. Oye, antes que nada, quiero felicitarte por el color que estás usando de la blusa y estos colores claros, porque, oigan, estamos en primavera y todas están como colores súper oscuros. No entiendo. Es la única que trajo colores y eso, de verdad, te felicito. Me gustó mucho ese color neón que aplicaste. Efectivamente, me encanta el pelo como lo traes. Me encantan los pasadores como los usas. Me gustó que traes un arete para que entonces el look, el peinado pueda lucir. Tienes que bajarle a tu maquillaje, porque siempre estás maquillada de noche, de evento, de quién sabe qué. Y creo que tienes que verte más fresca, tienes que verte más juvenil, más chava. Yo sí le bajaría un poco a las sombras. Ok. Los shorts, efectivamente, hacen transparencia. Y si vas a hacer transparencia de esa manera, tú como mujer tienes que verte de todos lados. Ok. Y sentirte segura de todos lados. Y ya que se vea bien con los shorts, efectivamente, el blanco siempre te va a hacer mucho más grande y eso te hace a ti un poco más cuadrada. Entonces, nada más ten mucho cuidado con eso. Pero creo que toda la parte del look en general me gustó mucho y me gustó tu propuesta. Muchas gracias. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues vamos a hablar de tu look. Quizá el único tema aquí es que ese color, que yo estaba así como... Es como un coral neón, me gusta, pero sí siento que es como lo básico, o sea, como lo obvio. ¿Con qué lo combino? Bueno, pues lo combino con champaña o con dorado o con blanco. Entonces, sí, a partir de esta semana vamos a empezar a pedirte más propuestas, quizá que te arriesgues. Ese tono de arriba está bien divertido, pudiste haberlo utilizado con algo con flores, que ahorita es una tendencia primavera-verano muy divertida, el tema de las flores, combinado con algo a rayas, obviamente rayas verticales que favorezcan con blanco y negro, hasta con un azul. O sea, como ver propuesta, ¿no? ¿Sabes? Que te empieces a arriesgar para ver, pues no sé, diferentes formas de aprovechar estos colores y no como lo básico porque a veces nos da miedo arriesgarnos y pues con eso sabemos que no hay pierde, ¿no? Que dices, bueno, pues lo combino con negro o con blanco y safe, ¿no? Ya. Entonces, te ves muy bien, pero sí, quiero empezar a pedirte que te diviertas aún más. Ok, muchas gracias. Crisia. Hola. Sí se te nota que ganaste la semana pasada, chava. Porque se te ve como más segura, proyectas totalmente una fuerza diferente a lo que hemos estado viendo y eso me gusta porque habla de tu madurez dentro de este es mi estilo. Me encanta tu pelo, me encanta que no te hagas tanta cosa tan elaborada de trencitas y de cositas y de amarrijos porque a mí me hace ruido todo eso cuando hablamos de una silueta como la tuya. Me parece que este, es un jumpsuit lo que traes, ¿no? Sí, es que es completo. Me parece que este jumpsuit es sumamente favorecedor, ya de las transparencias ya te hablaron todos. Un romper, ¿no? Entonces, este... Sí, romper. Me gusta como se te ve. Me hubiera gustado más verte con algo que me jugara quizás un poco de color block. Ok. No lo sé, con otro tipo de elementos que no sean el dorado porque siento que el dorado me remite a otro look, a otro estilo muy diferente a lo que traes puesto. Ok. Pero este jumpsuit o romper te hace una súper, súper silueta. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Crisia. Yo no le voy a enseñar mi calificación a Api porque luego me regaña. Pues ponlas bien, entonces. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Y hay debate también de ese lado, chicos. Ya me regaña, ya. Me dice, oye, ¿por qué le pones eso? Le están regalando la calificación. Ya, rápidamente, aquí. Para que me valoren. Gracias. ¿Están listos? Ahora. Gracias. Ay, no veo. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tenías nervios? Sí, un poquito. A ver, cuéntame, ¿qué te ponía nerviosa? Pues, a ver, o sea, principalmente ya desde los jueces ya venía con este, con esta espinita porque pues ya había ganado. Y yo ya sabía cómo eran con mis compañeras que ya habían ganado. O sea, de exigir, de proponer, de ya. Y cuando viste. Y luego me ponen Api, pues. Jesús. Pero gracias. Se agradece todo hasta el uno como se aplaude a Italia. Pues muy bien, a seguir trabajando porque no te puedes confiar, ¿va? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos con la participante número tres. Ella es Julissa. Hola, Julissa. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Después de una semana que fue muy fuerte para ti. Estuviste a punto de abandonar este reality. Y ahora, pues, ¿qué tuviste que cambiar de momento en tu forma de pensar para poder quedarte? Pues, bueno, estoy feliz por haberme quedado. Es una gran oportunidad para seguir demostrando mi estilo, para seguir arriesgándome. Y, pues, bueno, cuidar la estructura, lo que me dicen los jueces. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues, bueno, yo soy modelo y voy a ir a renovar mi book. Voy a ir a hacer unas fotos y después me voy a ir con mis amigos a una terracita, a un bar, ya para pasarla bien. Pues, muy bien, te invito a pasar. A ver, Italia, cuéntame. Hola. ¿Cómo la ves esta semana si ya piensas que está ahí proponiendo, sigue básica? Hoy la veo más propositiva. Hoy te veo más propositiva, sí, eso te iba a decir. Eh, lo único es que yo no sé si vas a hacer las fotos con esa ropa. Me imagino con la camisa. Sí, con la pura... Y con el jean. Ah, bueno, cabe resaltar que esto es un traje de baño. Y, entonces, como lo tenía ahí guardado, dije, vamos a darle otro uso. Y dije, pues, bueno, con unos jeans para hacerlo más casual. Ah, ya está aplicando la Geraldine. Sí, sí. La Geraldine. En 28 años, en 30 años, en 30 años. Es un traje de baño. Es un traje de baño en el día a día. La Geraldine Fashion presenta Julissa. Sí. La Geraldine lo hizo bien, lo hizo bien, le dices, bien consejo, bien bajado ese balón. Sí, el traje de baño para mí también puede ser versátil, ¿no? Entonces me gusta cómo lo traes. A mí esa chaquetita, la roja, me encantaría que te lo hubieras arremangado como para darte un poquito más de aire, porque siento que te cubre, ¿no? Pero qué bueno que sigas las tendencias que creamos en el show. Pasamos con nuestros expertos a ver qué te dicen. Muy bien, vamos con ellos. Hola, Julissa. Hola, hola, David. Me gusta lo que traes. Yo sí me arremangaría también porque siento que en tu talla mostrar un poquitito más de espacio de piel favorece hasta lo más que te aguante. Ya está ahí, sí, ya nomás. Esa bomber jacket, esa chaqueta, la siento un poquitín grande, o sea, la siento un poco amplia para tu silueta. Me encanta lo que hiciste con el pelo. Creo que esto es algo de lo que estamos y de lo que te estuvimos sugiriendo la semana pasada, que usaras peinados de alguna manera simples, sencillos, que dejaran ver tu cara, que yo creo que es un punto favorecedor. Y te recomiendo que tengas mucho cuidado con el maquillaje. Ok. Porque a veces verse con menos maquillaje proyecta mucho más. ¿Ok? Ok, David. Gracias. Julissa. Hola, Shani. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, esa es la actitud. ¿Te puedes dar una vuelta, por favor, así, como modelándola lentamente? Verás que la chamarra tiene unos detalles en los hombros, en la espalda. Entonces, es una chamarra roja protagonista y tus jeans tienen estas hileras, como estas tiras, como de diamantitos. Entonces, a mí se me hace ya un exceso. Se me hace muy cargado y combinarlo con el animal print, con el cinturón, se me hace que choca demasiado. En este caso, si lo que querías era lucir esa chamarra, yo te hubiera recomendado ponerte quizá unos jeans negros para que se vea todo completo. Romper con este rollo de que a veces sentimos que llegas a verte un poco más seria o mayor. A pesar de que son jeans, te veo cargada. Ok, Shani. Anotado. Anotado. Julissa. Hola, Pio. Qué gusto. Igualmente. Me gustó mucho la chamarra. Me sorprende porque efectivamente todo lo que traes está en tendencia, pero no todo junto. Ok. Siempre las cosas como por separado para que cada una tenga su importancia. Y tú decidiste usarlas todas en un mismo conjunto. El cinturón con animal print está fatal. Hoy en día también ya la tendencia es no usar también cinturón. Está bien ya no usar cinturón. Y el arete no tiene nada que ver cuando tienes una chamarra tan padre. Dicho eso, muchas gracias. Gracias. Ay, qué simpático. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, es momento ahora sí de darle la calificación a Julissa. ¿Están listos? Ahora. Ok, muy bien. Julissa está... Por la chamarra, porque me gustó la chamarra. Ah, qué bueno. Qué bueno. No, qué bárbaro. No, gracias, Pio. Qué gran corazón. A mí también me encantó la chamarra. Es cuestión editar. Editar. Cuando te veas al espejo, editar algo. Sí, que quitar. Enfocarte en un punto. Si tienes algo muy llamativo, vete por eso. Sí. ¿Va? Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número cuatro. Ella es Mayra. Ganadora nuevamente también la semana pasada. Ahora sí, tenemos que ser muy exigentes contigo. Sí. Qué bárbara, ¿cómo te sientes ahora así de qué tengo que proponer? ¿Qué voy a hacer, señor? Ayúdame. Ya no sé. Ya no sé. O sea, estoy dándolo todo. Todo, todo. Y la verdad estoy contenta de estar como creando cosas. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, yo voy a ir a un festival de música, de jazz, que es al aire libre. ¿De jazz? ¿A qué hora más o menos? En la tardesita. En la tardesita. Con el novio. ¿Está enojado? No, ya está muy contento. Ay, claro. Cuando está ganando, dice, no, mi amor, sigue ahí, sigue ahí, que me vas a invitar a un viaje. Sergio, te mandamos saludos. Desde acá. Ay, que no esté contento, ¿no? Sí, sí. Que te apoye. Que me apoye. Si no, qué intenciones con nuestra Mayra, ¿eh? Rápidamente. Bueno, te invito a pasar. Gracias. Va a un festival de jazz. Geraldine. Sí, fíjate que ese vestido sí me recuerda a uno que llevaste a Valle de Guadalupe, si no mal recuerdo, que eran con unas sandalias flat, un sombrerito y un paliacate. Tengo como esa memoria, no sé si sé el mismo vestido, porque para un festival de jazz lo siento un poco básico. O sea, sí, la verdad, el único punto de luz que te veo y se esconde son los aretes, pero sí lo siento muy, muy básico. Ay, bueno, pues vamos a ver si los jueces te dicen algo que también recuerden o algo así. Maira. Hola, Chanik. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuando repites demasiado una fórmula, llegas a dar esa sensación. Quizá sí, como la vez que fuiste a Los Viñedos o cuando fuiste a Tulum, que llevabas una falda muy, muy similar, porque era de rayas también, y habías hecho una mezcla, este mix and match, con un crop top que era de diferente textura, pero que al final daba este mismo efecto. Entonces, si tú lo, a pesar de que es un vestido envolvente y juegas con las líneas, parece que es un mix and match que te marca la cintura con el saco encima. Entonces, ¿no te ves mal? Pero este no es un mix and match. Podría parecer. Pero bueno. O sea, podría parecer. O sea, podría parecer un poco a la fórmula de Tulum, que está, ¿te acuerdas de lo que habíamos platicado de tu falda de rayas? O sí al vestido que te habían comentado. Porque cuando repites mucho una fórmula, a veces, aunque explores otras, la gente se queda con esa idea. Entonces, no te digo que está mal, pero estás en un reality en el que tienes que sorprender. Claro. Entonces, en esta ocasión te ves muy bien, pero a mí no me sorprendió. Voy, dana. Mayra. Oye, mira, quiero decirte que el hecho de que estés, que sigas en este programa, a pesar de todos los trabajos que has estado haciendo, y que sí, de pronto cansa y de pronto, pero ¿qué crees? Nos vestimos todos los días. Claro. Y tenemos que ser creativos. Y si te gusta la moda, tienes que explorar y ir mucho más allá y romper más de lo que tú consideras que puedes ser capaz. Este look no fue mi máximo. No me gustó. Te digo las cosas que sí me gustaron. Me gustaron los aretes con las cruces. Se me hicieron muy padres. Pero el vestido no tiene nada que ver. Ok. Gracias. Gracias. Mayra. Hola, David. A ver, Mayra. A ver. Yo te voy a decir del look de hoy. Quizás me hubiera gustado más verte este vestido con otra cosa. A lo mejor con unas sandalias rojas. O sea, con una propuesta diferente. Y yo creo que lo que está pasándote, y es donde yo te quiero pedir que pongas atención, es que de alguna manera estás regresando siempre al mismo lugar. Siempre la falda en línea A. Porque este vestido, a pesar de que es un vestido, la falda es una falda en línea A, siempre con la chaquetita. O sea, como que la fórmula es una fórmula que ya vimos mucho. Ok. Y las botas que a mí me fascinan, esas botas color chicle, ya las vimos mucho. ¿Las he usado cuatro veces? Lo voy a checar, pero yo creo que ya las vimos mucho, y no sé si porque son unas botas que me gustan mucho. Ya me fijé mucho en ellas. Entonces, no quisiera que acabaran en el inframundo. Yo creo que hay que poner muchísima atención, porque sin duda, mientras más se acercan al top, más les vamos a exigir. Claro. Sí, sí, sí. Así que es momento de darle la calificación a Mayra. ¿Están listos? Ahora. A seguir trabajando, Mayra, confiamos en ti. Gracias. Ahora vamos con la participante número cinco. Ella es Andrea. Hola, Vane. Déjame escuchar tu voz. Habla. ¿Cómo estás, Vane? Es que nunca te escucho. Siempre andas muy calladita, como... Analizando. Así como bien portadita, pero atacando duro. ¿Cómo estás? Muy bien, Vane. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves a tu compañera nueva? Pues muy bien. Me gusta lo que propuso hoy y estoy muy feliz de verla. Sí, me gusta, me gusta. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, voy a ir a cenar a un restaurante de videojuegos. ¿De videojuegos? ¿Vas sola, con amigos? Con mis amigos. Es aquí en Ciudad de México. Ah, muy bien. ¿Vas a cenar nada más? Y después de ahí, ¿de fiesta o no? No, eso a mí no, ¿eh? No, yo soy matrimina. Parece tengo el look de, pero no, la verdad es que yo no soy tanto de fiesta. Te invito a pasar acá, por favor. Sí, gracias, Vane. Hola, Andrea. Nos volvemos a encontrar, frente a frente. Nos volvemos a encontrar. Me da gusto que sigas aquí. Siento que eres como la que más definido tiene su estilo. Es como que tiene muy claro este rollo como medio entre rockerón, medio que rompe. Y eso me gusta, eres disruptiva y eso me gusta de tu personalidad. Creo, si empezamos desde la parte, el pelo. Yo sí considero que te deberías de cortar un poco el pelo. Siento que lo tienes ya demasiado largo y que podrías verte un poco más interesante, un poco más elegante, más fina, porque lo traes ya un poquito así como ya, las puntas ya no se ven tan padres, no se ve ya tan cuidado. Y si vas a tener el pelo tan largo, ten cuidado de tenerlo bien, muy bonito, porque si no, entonces no se ve padre. Apio, una pregunta. ¿Tú qué corte me sugerirías? Porque justamente la mañana estaba diciendo, me gustaría cortarme el cabello. Yo pensaba en algo como por acá. Me encanta. Me gustaría algo así. Y todo el mundo me dice, no. A mí me encanta, yo creo que sí, o sea, y me gusta si lo pones por acá, porque tienes derecho de jugar mucho más a tenerlo de sirena todo el tiempo. Ok. El color azul de los zapatos no tiene nada que ver con el concepto que traes, no me gusta y no me gusta que sean como de terciopelo, me parece. Sí, sí, un tanto, sí. De terciopelo, como que no tiene nada que ver con un evento de videojuegos, no me gusta, la bolsa sí me gusta, se me hace interesante, y creo que buscaría una falda que si vas a buscar un estampado de animal print, que sea un animal print que se vea más fino, porque ese no se ve tan fino como parece. Ok, ok. Ok, gracias. Sí, gracias, Apio. Andrea. ¿Ya cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te sientes? Más o menos. Más o menos. Sí. Y ya habíamos platicado tú y yo. Sí. Dije, no te voy a obligar, porque es tu elección, pero también puedes jugar con el tema de no utilizar tacones y ahorita estás herida de guerra. Sí. A mí me hubiera gustado verte este look con unos tenis, por ejemplo. Tú juegas mucho con esas cosas, entonces se me hace un poco, no sé, caer en la necedad de por qué tacón, porque piensas que no puedes verte con estilo si usas tenis y el estilo se ve, como ya lo hemos comentado, hasta a la hora de dormir. Andrea. Sí. Andrea, yo voy a poner el dedo en la llaga. Ay. Bueno, pues te voy a decir, de tu look, a mí, al contrario de lo que, ahora sí que de lo que piensa Apio, a mí el toque azul de los zapatos me gusta. Lo que no me gusta es que son unos zapatos que te acabamos de ver. Me gusta tu look, este look que traes me gusta, porque siento que tú te conoces perfecta esta onda. Pero yo creo que ya ahorita, Andrea, en la octava semana, dentro de tu look, yo creo que hay más para que nos enseñes. O sea, todavía nos falta adentrarnos, no lo sé, en recovecos por ahí un poco más sofisticados. Y eso es lo que yo te quiero pedir. O sea, que te vuelvas más sofisticada, que te eleves más y que avances. Porque si no, te va a pasar lo mismo que la semana pasada. Pero ya te va a pasar en todo el programa. Entonces, imagínate que llegues hasta la final y que en la final... ¡Ey! No. Lo huele a una que ni siquiera. O sea... En este tono vamos a dar la calificación. ¿Están listos? Ahora. ¡Santo padre! No me esperaron, ¿eh? No te lo damos. Muchas gracias. Muy bien, Andrea. Entonces, octava semana se te va a exigir y queremos que saques esa fiebre que sabemos que tienes adentro. Ponte pantera. Claro que sí, Vane. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número seis. Ella es Geraldine. Hola. ¿Cómo estás? Ay, bien. Pues cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues bueno, yo tengo una comida que se lleva a cabo después del desayuno. Es en un salón de un hotel que se encuentra ubicado en Avenida Reforma y es de una fundación que apoya a mujeres de diferentes comunidades del país para llevar a cabo sus trabajos y sus textiles. Y bueno, por eso escogí este vestido donde es como un darle un aprecio, un valor a la unión de diferentes comunidades, de diferentes mujeres que trabajan en estas comunidades. Ven para acá para ver qué opinan tus compañeras. A ver, Julissa, siento que a mí me encanta la cultura y me encantan los bordados, pero lo veo más como si fueras a bailar, un traje, un baile típico de alguna región. ¿Como la gala? Sí, de hecho. Y los zapatos y lo que traes la cinta aquí también siento que es demasiado. A lo mejor unos zapatos blancos, unos estiletos, te hubiesen quedado mejor y a lo mejor sí le hubieses puesto el cinturón que va con el vestidito. Pasa con los huesos. Gracias. Geraldine. Hola. Me gusta tu vestido, me gusta que tenga una propuesta de trabajo de nuestros artesanos, pero me hubiera puesto solamente el vestido y las sandalias. Si te lo viéramos sin lo de la cabeza y con una cartera negra que cualquiera nos puede prestar, que lo podemos hacer cuando terminemos con el tercer juez, yo creo que podemos mostrarle a la gente cuál sería la versión quizás que yo te estoy proponiendo. Pero en sí el vestido me gusta. No me gusta como lo combinaste, pero me gusta el vestido. Ok. Geraldine. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Pues la verdad es que hemos platicado que siempre hay que fijar dónde va a ser nuestro punto de atención y en esta ocasión yo no sé a dónde voltear. O sea, no sé si voltear a ver tu cabeza, tus pies, tu cinturón, la bolsa. Todo me parece demasiado. O sea, no encuentro el equilibrio en tu look. Definitivamente le hubiera quitado la banda de la cabeza. El tema de los zapatos, te digo, puede ser muy arriesgado pensando en que eres una mujer extravagante. Ok, tal vez, pues, arriesgate con los zapatos, pero sí, definitivamente, entonces le quitaría todos los demás excesos para que eso ya fuera un foco así como, órale, qué atrevido, ¿no? Pero sí, ya con el cinturón, la bolsa, o sea, me parece que en esta ocasión te fuiste al extremo. Sí. Ok. Geraldine. Hola. Quiero ser bien honesto contigo. Como que en ti queda la frase de en casa del herrero asadón de palo. Me impresiona la claridad que tienes y el buen gusto y el detalle para decirle a las demás qué es lo que les falta y qué no, porque sí eres muy clara en eso. Siento que diseñándole a alguien más eres muy buena, pero no en ti. Siento que en ti rompes con todo ese conocimiento que tienes. Es que depende la personalidad y el estilo. Te voy a decir algo. Y, por ejemplo, mi personalidad, que por eso yo también lo aplico, es tratar de divertirme más con las prendas, agregarle un elemento. Entonces, por eso es que conmigo sí considero ese elemento de la personalidad. Estoy de acuerdo con la personalidad, pero una personalidad no hace que también te veas mal o te veas bien. Y esto visualmente no es armónico. No funciona. Sé que para diseñar a alguien más podrías hacerlo al 100, pero en ti no sé qué pasa. Muy bien. Gracias. Gracias. Geraldina, ¿hacemos la prueba? Sí. ¿Te puedes quitarlo de la cabeza? ¿Alguien trae clutch negro o carterita negra? No, tendría que ser un clutch negro algo chiquito y algo que no... O hasta la misma de Mayra. O sea, yo siento, si la cámara nos ayuda, yo siento que esto para mí hubiera sido más equilibrado jugando a la onda del monoprint, que es usar el mismo estampado. A mí me sigue saltando el cinturón ya viéndolo así. ¿Cómo era originalmente? Ven para acá, Divita, ayúdenla. Ahí va, Sha, que le encanta. Ahí les va. ¡Oh, qué sexy de Sha! Mira. Pero mira, se ve lindo así. Me gusta más que con el cinturón negro, pero sí, honestamente, creo que es un vestido muy complicado. Y ya crear tanta controversia alrededor de un vestido es porque puede que sea no lo más acertado. Echemos a Geraldine al inframundo. Al inframundo, Geraldine. Mentira, es broma. Así, hoy no. A ver la calificación para Geraldine. Ahora. Perdón, Geraldine. Gracias. Muy bien, gracias, Geraldine. Gracias. Ahora vamos con la participante número siete. Ella es Kat. ¡Gracias! 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 ¡Bani! Me gusta llamarte así. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, ¿en qué te inspiraste? Porque yo veo aquí una onda muy... ¡Ay, Andrea! Bueno, fue la parte, esta creativa que estoy explorando y todo. Quise cortar los pantalones y dejar ver los ciclistas como una nueva propuesta que no se había presentado aquí. O sea, como ciclista debajo de un jean ciclista. Sí. Porque lo cortas igual. Muy bien, muy bien. Es experimentando ya, sacando de donde sea para poder traer propuestas nuevas. Así es, intentándolo. Pero bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a un bar en la Ciudad de México. Un bar a conquistar, sola, con amigos. No, con amigos, nada más. Sí, tranquilo. Tranquilo, pero soy muy sensual. Porque vieron cómo lo hace el tono. Con amigos, tranquilo. Vengo en transparencias, con un bra por fuera, todo. No voy a ligar. Muy bien. Nada más que vean. Pasan nada más que vean para que no toquen. Exactamente. Muy bien, Crisia. Ay, Kata, a mí la verdad es que no me gusta. Siento que, bueno, me gusta del pantalón para abajo, pero lo de arriba, o sea, el bra, imagínate si se te cae. ¿Qué traes abajo? No se cae. Es un topsito. Pero va por fuera, o sea, al final de atrás se desabrocha. O sea, imagínate que alguien te haga una mala onda y te lo desabrocha. Ay, pues no sé a qué lugares vas. No, pero así se puede. Porque yo no. Bueno, pero no te lo desabrochan. Pero de adelante se te está rompiendo, entonces, si es cierto, se te está rompiendo. Ivane, ¿o no? ¿Dónde? Mira, a ver quién es ruda. Ay. Con tu mirada. Es que aquí hasta las miradas. Quieres acreditarme tanto que... Quieres acreditarte a los 50 mil pesos. Como dice Yera, te emocionas. Los expertos están esperando que pases para devorarte. Kat. Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿qué tal el fin después de ver la gala? ¿Cómo van las emociones? Muy padre. La verdad es un tiempo que uno utiliza para reflexionar, aprender, seguir estudiando y seguirnos preparando para este reality. Me parece muy bien que tengas la mejor de las actitudes. Oye, y hay un tema que yo quiero tratar contigo, que lo habíamos platicado el día de las botas, los botines de mezquilla. Que el chiste es que cuando tú quieras proponer, se vea bien hecho. Y no como le intenté y le puse. Entonces, en esa ocasión, el tema de tu bolsa te costó un punto. Y en esta ocasión te va a costar un punto otra vez. Sobre todo por el tema de las bermudas. ¿Por qué? Porque se ve literal que tú lo cortaste, que lo medio doblaste. Entonces, la idea no es que parezca que tú cortaste algo. Sino que le des uso a tus cosas, las reinventes, te arriesgues, pero que se vea bien. Con estas bermudas siento que no te favorecen tanto en la parte trasera. Entonces, si hay chavas que nos están viendo y sienten que luego les falta un poco de pompi, por ejemplo, todo lo que tenga bolsas siempre ayuda visualmente. El tema de la transparencia, jugar por fuera o por dentro. Obviamente, lo más recomendable es que sea por dentro. Pero si traes el body completamente entallado, pegado, así, ajustadísimo y tú te quieres arriesgar a que cualquier accidente o lo que sea. Bueno, pues adelante puedes jugar con el tema de los collares quizá hasta para hacerlo un poco más extraño por dentro. Ponerle todas estas cadenitas por dentro podría ser una buena opción. Pero siempre y cuando el body realmente te quede pintado. Si no, sería pues un error enorme. Aunque sí, lo más recomendable, yo les aconsejo que lo hagan por dentro y que si van a usar bermudas, pues que las compren. Y si las van a hacer ustedes, que sí le metan una máquina de coser. Sí, ya estoy cotizando una, ya voy a ver, de hecho. Muy bien. Gracias, Shaq. Ok. Bueno, pues, ¿cómo estás? Bien, emocionada. Pues, bueno, te voy a decir, tu problema efectivamente son las bermudas porque creo que recuerda que la ropa la tienes que hacer que te ayude y que te favorezca, no que te empeore. Y creo que tú tienes un buen cuerpo, pero no lo, no, estos, o sea, de entrada estos jeans están muy feos por sí solos, recortados o no. Bueno, siento que tus bermudas estuvo súper desafortunado, me gustó la chamarra, pero que la traigas como costal de mi hijita. No se te olvide tu suéter, ¿eh? O sea, o la presumes o déjala en la silla o hazle algo, pero traerla aquí como en bola, pues no me sirve de nada. Y, bueno, básicamente creo que sí es muy desafortunados tus bermudas que hiciste, se te ven fatal. Gracias, Apio. Me encanta. Apio, no sé por qué, pero algo me hizo pensar que no te gustaron las bermudas. No, 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 no. Terribles, caray. O sea, es así, Diana, al inframundo. Al inframundo con la bolsa de charol que está ahí atrás y con varias cositas. Ay, ese Apio. Kat. Esto está hirviendo. David. Kat. A mí me gusta que te estás divirtiendo, me gusta que te estás arriesgando, pero en la costura, de la mano de la palabra costura va la palabra acabados. Entonces, sí es muy importante que cuando hagas algo veas que los acabados sean excelentes. Y la otra observación que te quería hacer es que lo del top encima de esta blusa de mesh, me da un poco la impresión de que el top tiende un poco a resbalarse. Entonces, pues, sigue divirtiéndote, Kat, porque yo creo que vas por buen camino. Lo voy a hacer y voy a meterme a mis clases de costura. Eso. Sí, me encanta. Eso está bueno. Sí. Pues, muy bien, es momento de darle la calificación a Kat. Ahora. Lo siento. Está bien. Muy bien. Gracias, Kat. Ahora vamos con la participante número ocho. Ella es Italia. ¿No sabes la alegría que me da? Ay, no. Que la amistad que se unió entre tú y Geraldine te prestó los zapatos. Mira, me los prestó. Pero bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a una fiesta temática de los años 20. ¿De los años 20? ¿Eso es en el día, en la noche? No, tarde-noche. Empieza como a las ocho. Pues, muy bien. Te invito a pasar. Silvia. A mí me gusta todo menos el bolso. El bolso no me gusta nada. O sea, siendo tú, tu estilo todo, pudiste haber puesto algún bolso un poco más ad hoc con el vestuario, porque no me gusta. Pero todo lo demás sí me gusta. Gracias. Pues, muy bien. Vamos a ver qué piensan nuestros jueces de tu look. Gracias. Hola, Italia. Hola. Oye, quiero ser bien honesto contigo. Eres una niña muy bonita. Y me encantó el maquillaje, me encantó el peinado como lo tienes. Pero te voy a decir algo. Siento que un día como este, que les dan la oportunidad a ustedes a demostrarnos su estilo, se espera que realmente se esfuercen, porque van a demostrar algo. Y aquí lo pones muy fácil, porque es como de, sí, para unos 20, de no sé qué, bla, bla, bla. Pues, sí, obviamente, y entonces te quedas en cero esfuerzo. Porque es solo un vestido lo que me estás enseñando. Y ser bonita no es suficiente. Para mí no lo es. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, sí, pues es un vestido, ¿no? Nada más, como es, un vestido así no me dice nada. Gracias. Gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo ya había comentado que este tipo de zapato a mí me causa un conflicto existencial. Si te puedes poner de perfil, por favor. Porque visualmente estos zapatos que tienen el pico muy pronunciado hacen que las piernas también se vean más delgadas. Entonces, tú eres una mujer de piernas delgadas. No necesariamente flacas, sino delgadas. Entonces, al ponerte un zapato así, que lo acentúa, visualmente se van a ver más delgadas las piernas. Y creo que esa no es tu intención. Entonces, sí, el vestido está muy bonito, pero me quedó a deber y los zapatos definitivamente no siento que sean lo mejor para ti. Ok. Gracias. Italia. Hola. Yo creo que la historia te falló. La historia te jugó una mala pasada. Porque si vas a una fiesta temática de años 20, no es necesariamente que vayas disfrazada, pero hay elementos que sí puedes usar. Me hubiera encantado que te pusieras unas medias, unas mallas y cualquier estileto negro y una cloche negra y ya te hubiera visto como más, o sea, mejor puesta, por así decir. Porque la cartera sí la tiraría yo el inframundo en el acto, la verdad. Y un punto también nada más, yo que ando bien hablador, ¿verdad? Ya no voy a decir nada. Tú suéltame. Aprovecho, aprovecho. Oigan, es que, digo, no sé cuántos de ustedes hayan ido a las fiestas temáticas en 20, ¿no? O sea, pero no es algo tan común como esperaríamos. No sé si han hecho algún día ir al súper. Que vayan vestidas, ¿cómo van vestidas al súper? Yo ya vine para pagar facturas, a sacar el perro. Yo también me vine un día con vestido transparente. O sea, yo he tratado de proponer. Unos días me vengo con propuesta y otros días no. Bueno, es que te voy a decir, la realidad es esa. La realidad no es tanto una fiesta de los 20, la realidad es cuando van al súper, al centro comercial, al cine, al... Porque ahí es donde realmente ves cuando tienen un estilo, cuando tienen un concepto, cuando tienen una propuesta, cuando son diferentes. Entonces, cuando vas a voltear a ver a la mujer que trae el mondongo, que sabes que no se arregló, a la que viste, dices, sabes que ella sí le echó ganitas y tiene un concepto, aunque para que vaya al súper. Eso es lo que a mí me gustaría ver también. Ay, Apio, así yo voy al súper. Ajá. Así voy. Yo nunca voy de así de la regla. Todos los días. En glamorosa. Pero bueno, es momento de darle la calificación a Italia. Ahora. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la última participante de esta tarde. Ella es Lucía. Ella es Lucía. Ella es venida. ¡Lucía! ¡Hola, Vane! ¡Y a más! Lucía, ¿cómo estás? La semana pasada fue una semana también complicada, es decir, la parte de abajo de la tabla, pero creo que también tu evolución durante esa semana te hizo quedarte la competencia. ¿Cómo ves esa evolución? Pues bien, yo me siento bastante contenta con lo que he venido a proponer. Este, seguramente podré hacer algunas otras cosas. Este, y pues, aquí estoy. Cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Con este look voy al museo, a la exposición de un escultor hindú. Y bueno, es como la inauguración y voy al cóctel. A ver, pasa por aquí. A ver, Julissa. Bueno, yo te voy a decir cómo me dijiste un día y cómo le dijiste hoy a Silvia, que te veo muy básica y te voy a decir por qué. Porque en la semana que he estado te he visto muy bien, has propuesto muchas cosas interesantes y hoy te veo así súper básica. O sea, lo único que me llama la atención son los zapatos. Pues yo creo que es tiempo de ver si los jueces opinan si esto es básica o no. Vamos. ¿Va? ¡Lucía! ¡Hola! No le veo nada. O sea, nada por ningún lado. La neta es que... Yo creo que si vamos a este ritmo, pronto vamos a decir, así Lucía, Lucía. No. Sí. Lo que se ve, no se juzga. Sí. Entonces, de nada me sirve que me vengas a echar el choro del escultor hindú y... Si traes una porquerita negra y unos zapatitos y va ahí. O sea, esto a mí no me dice nada. No creo... Digo, no sé si alguien en su casa le diga algo o si alguno de ustedes les diga algo, pero yo ya les cedo la palabra porque la neta... Tranquila. Inhala y exhala. Yo trato, pero no puedo respirar. Órale. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo sí aplaudo el tema de que, les digo, las cosas que tienen ya en su clóset desde hace mucho tiempo, quizá ahorita se está utilizando mucho eso, que utilices transparencias debajo, camisas debajo de los vestidos, tu romper, como me están aquí diciendo, ya tiene el tema del volumen de los solanes. Entonces, me faltó que te arriesgaras un poco más, no en esta mezcla, sino en tu look en general. Ok. Ok, Lucía. Hola. Hola. Efectivamente creo que... A ver, antes de que yo hable, ¿tú crees que eres la que destaca de todas las que están aquí atrás de ti? Yo, sí, claro. Si no lo creería... ¿Tu vestimenta? Sí. ¿Siendo honesta? Honestamente, sí. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es una propuesta de un romper con una blusa abajo, que tal vez nadie se lo hubiera puesto. Y el zapato, según yo, le da un toque distinto. O sea, a mí sí me gusta ahí mucho. Ok, bueno, nada más... Creo que ahí vamos a tener entonces un poco de problemas. Sí, sí, tengámoslo. Vamos a tener un poco de problemas. Y además, sí te voy a decir por qué. Sí. Porque creo que estás muy agarrada de... De aquí no me muevo. Y sí, efectivamente, estamos hablando del estilo de cada una. Y yo no pienso cambiar el estilo de ninguna. Pero sí fortalecerlo, orientarlo, aplaudir y calificar lo que bien y lo que esté mal. Claro. Y creo que esto, para mí, no me estás diciendo quién eres. No me está diciendo nada quién eres. Un sombrero, unos zapatos, una bolsa, un peinado, un... Por lo menos está existiendo algo. Pero cuando yo te veo así, puedo ver muchas igual que tú. Siento que explora más en la definición de qué estilo eres. Ok. Necesitas dar un paso adelante. Gracias. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Lucía. Gracias. Así que es momento de saber quién tiene la calificación más alta de este día. Criscia y Andrea con 10 puntos. Vean por acá. ¡Felicidades! 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 Gracias a la calificación más alta de este día. Criscia repitiendo fuerte, Andrea regresando. ¿Cómo se sienten? Bien. Contentas, pero nerviosas. Bueno, yo. Está bien por las dos, Tomacito. Está bien por las dos. Pues muy bien. Bueno, nosotros nos despedimos, así que muchas gracias por estar con nosotros. Pero regresa, señores. Porque usted lo pidió. Regresa al reto Ahorra o Nunca. Y antes el presupuesto era de mil pesos, ahora será de setecientos pesos. Así que vamos a ver qué atuendos maravillosos nos van a presentar las chicas el día de mañana. Así que nos vemos en punto de las cuatro de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!